Primer intento en el ayuntamiento, 12.500 firmas recogidas en internet y en papel. No se las han admitido porque deben presentarse por vía telemática. Finalmente se han registrado en la subdelegación del gobierno. No quieren una estatua del diablo en la calle. Ya no solamente por cuestiones de creencias, sino también por estética y por otros motivos. Y creemos que desde los poderes públicos lo que se tiene que hacer es unir, no crear la discordia y la división, que es lo más lamentable de lo que está ocurriendo con esta estatua. Denuncian falta de democracia y transparencia. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Se han hecho eco de ella en medios de Reino Unido, Alemania, China, Nueva Zelanda o Estados Unidos. El autor de la escultura se siente desbordado, perplejo. Lamenta que se dé una idea intolerante, arcaica y retrógrada de Segovia. Que ni Segovia ni España están representados por estas personas integristas y ultra-religiosas. Su idea de donar esta escultura a la ciudad le está trayendo muchos dolores de cabeza e insultos personales y familiares. Si existe el demonio, no está en esta escultura, seguro, ni ninguna. No. El demonio, si existe, está en el corazón de las personas o de algunas personas. Un juez decidirá sobre la legalidad del procedimiento y si se paraliza o no la instalación. Un juez decidirá sobre la legalidad del procedimiento y si se paraliza o no la instalación.